Roger King está de gira por el país con Loba Tour. El día de ayer, en un show que estaba dando en la provincia de Tucumán, estaba cantando su tema principal del tour llamado Loba, cuando al principio se sube una fan al escenario, después subieron varias personas y ya se hizo algo incontrolable. La pregunta de todos es dónde estaba la seguridad del Joe, que apareció muy tarde. Ante este incidente, muchos conocidos y amigos reaccionaron al tema y pusieron lo siguiente en sus redes sociales. Coscu dijo, pobre amigo, le cagaron la mejor parte del tema. Joaco López puso, ¿qué hacen amigo? ¿Y la seguridad? ¡Qué gente pelo! Amigo. Goncho Banzas por su parte dijo lo siguiente, ¿qué tienen en el cerebro? El cantante Tiago, quien vive con él, se preguntó. ¿Y la seguridad qué onda? Hace unas horas, el cantante llevó tranquilidad a todos sus fans y puso. Estoy flama mi gente, estoy yendo a seguir la gira.